Acaba cuando le vamos a comprar zapatos, no tenía ni para estudiar, el baboso, chugar, chugar fue de los primeros videos, cuando es como 6, 7 años Siempre andaba descalzo y los dos Y hasta iban a preguntar a la profesora que como iba a chugar a la escuela Para que no se saliera a la escuela, y siempre se salió Este me parece al teatro, digo, al estatua de Francisco Murazán del Salvador Sí, porque en Las Delicias todos se salen de estudiar y no terminan el estudio Es cuestión de cultura ahí en Las Delicias Y también tiene que mucho que ver en los papás y yo, porque si no les ponen así Es cultura, cultura local, pues vaya O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Es que todos se salen porque quieren hija, no es porque lo sacan Ajá, eso se refiere a las arcas, ¿por qué no terminan? Por ahora le digo que es cultural de la zona, porque dicen como que ¿No querés ir, no vayas? No, como que dice, todos aquí se salen, me salgo también Y no le ponen a la derecha, a la derecha, a la derecha El rígido puede decir, porque no hay que tener que ir Yo estoy trabajando, estoy ayudando a mi familia, estoy aportando para la casa Pero digamos, algo no se salió solo por gogoñar Pero es que no es excusa, porque por el canal no, o sea, no es poder decir Porque están trabajando, porque acuérdate que vos pudiste haber seguido estudiando Y estando ahí ¿Pero lo que se remoquise? Ajá, exacto Entonces no puedes decir Ah, imagínense, estoy trabajando, estoy aportando, ¿no? ¿Cuál estudiado? La norma es estudiada La mona es estudiada Ajá Este, la bestia estudiada No, eso han estudiado Que han llegado bachillerato No estudiado Sí, porque me estudié el rato Pero al menos, por lo menos ha llegado bachillerato Y nosotros nada Y estamos haciendo lo mismo Sí, estamos haciendo lo mismo Sí, estamos haciendo lo mismo Sí, pero no Sí, pero no Es que estamos hablando Estamos hablando De lo Pero si hay este Mi prima es abogada Mi prima es abogada Mi prima es abogada Y está haciendo lo mismo No, hombre, mi prima Para este atún Niña y todo Es que nada le sirve Y de nada le sirve el título No, es que vete que yo Yo lo que digo Están grabando para YouTube ¿A dónde? Para que están grabando ¿Para dónde están grabando? No sé ¿Y entonces, pues? Ellos están grabando Ah, vos querés como que te pongan un reto No, que ellos están grabando No sé qué son Solo estoy contando que ellos están grabando Una entrevista ¿Vos querés una entrevista? O alguna encuesta No Vaya a ayudar a tu trabajo Mami Yo no, que pase otra Entonces, pues, vámonos Vos querías salir No digas que no Vos querías salir ¿Vos querías estar grabando? Sugar Sugar La vez si quieres salir En la entrevista de ellos ¿Vos querés que le diga? La vez si quieres Llega la entrevista No, no, no 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 Mandri Mandri le dicen uno Real Mandri le dicen uno Madrid Yo soy el bicho Le voy a decir Yo quiero el bicho Hasta Pinocho anda aquí Anda Santa El Grinch Pinocho también La mítica casa del ratoncito Pérez de los dientes La historia esta del ratoncito de los dientes Cuando se le cae al diente a los niños Se le pone abajo de la colchoneta Una de estas casas es por aquí ¿A dónde? ¿Dónde? Ahí hay pupusas Sí, ahí está el río grande Se llama Las mejores pupas Ahí cerca ¿Por qué no nos habías dicho antes, papá? Sí, vengo llegando Ah, bueno, es cierto Este gato Este gato no me puse nada Pero, ¿conocés vos el lugar? Sí ¿Ya has ido? Yo voy ahí Porque yo me iba a todas las de aquí Y para mí, para mí son las mejores El dueño ese tiene las que está más O sea, que a vos te gusta andar pupuseando Te gusta la pupusa, papá Más con pelo Papayito, chupadita la vez Me quedo entre los dientes La separación del camarón entre los dientes Ahí se queda Mira, ya emocionaste a la azarca, mirá Sí, de rápido me volcó Más con esa barbita, dice Yo te iba a decirle Y me le gustan las pupusas salvadoreñas, pues Yo hago que sí, de todo, parejo Vaya, mirá tu tienda, ve Dale, tumbra una La tuya, la tuya Anda a comprar la camisa y a vos tenés una pura invitación Anda, te doy la misión que vayas a preguntar si vayas a la camisa del Barça ahí No Es que me va a decir, y es a basura, para que la quiera aquí Y me va a decir, y no tiene razón, no voy a decir Que vas a preguntar la misión ¿Tienes que cuesta la del Barcelona? Ay, sorgen Centavos, cinco centavos cuesta Le ayudo yo hasta al hincharte ahí Madrid is my style Esta calle se llama el Arenal porque antes pasaba un río aquí Por aquí mero Ok, buxos, buxos, que andamos buscando un chocolate con churro Con churro Uy, mire qué rico, mira el plato Un pollo asado Centro comercial Arenal Horneado Calma, aquí hay otro, porque acá está en la Nessie Es cierto, aquí pasaba un río antes El ojo Pasaba un río aquí antes Por eso se llama el Arenal, dice Ah, puede Puede ser que sí Ajá, viene de un... Ah, mira, está la tienda oficial del Barça aquí en Madrid Eh, chicleín, última oportunidad para el hueso Ahí va a ver los videos y va a decir que mira el hueso Ahí está la tienda y la chicleín no quiere ni quiere ir a preguntar Tal vez aquí vale más barato porque es Madrid, hija No, no cuesta nada Diablo, me da preguntar cuánto va en la camisa del Barça ahí, por favor 110 No, ¿es que la chicleín da buscando 110 pero no es 130 ¿Cuánto va en la camisa del Barça? Yo pregunto Vámonos a la esquina Hola ¿Cuánto? Puede? ¿Vos cuánto reciclin? ¿Cuánto reciclin? ¿Cuánto reciclin? ¿QUANTo? ¿Cuánto reciclin? ¿Cuánto reciclin? barata pues si por un barato de que puede ser asociada con la gente que las compren caras valen 110 más barata siempre pasino pero que tengo que 140 costaba manuales mensajes ahorita que te pregunte el diablo pero 30 lo mismo pero con número y la de viñetas que se mira toda guanga y que está como que así cocida 70 70 aquí y y nos vamos a hablar en el palacio misión país de hueso lo sentimos lo más que puedo vamos por el palacio 20 pero regalarse para el palacio real de mayo de hasta navideño para la noche ok perfecto ya vamos a llegar por ahí con él si querés quédate aquí miguel no sé piénsalo qué ha pasado aquí sí de flores y papá apurate apurate que vamos con todos nosotros también vamos por la renal vamos a las calles de mamá ya vamos cerca porque ya me llevó la chocolate yo creo que está muy lleno data la misión jugar de ver si toda la gente está haciendo fila y para atrás sí pero quiero una foto con nosotros así claro claro no hay hasta el palacio no hay hasta el palacio gracias cariño ok tiene planes próximos años foto 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 nada más 50 están esperando y tan ricos ahí de verdad chocolatería pero el chocolate caliente pero aunque me sorprenderán que pasemos a las 11 10 de la noche siempre va un poquito menos pero tiene churros también dice churro y que son la foto la foto la foto la foto que el tumor de ellos trató una de ellos ahí a iris a él y como que te llamamos evis y vis y visita el sector que se graben ayer y eso es como el restaurante no fuimos ayer ve ayer y es el mismo que fuimos ayer se mira así pero no es para cada vez hasta la vuelta no controla te ella puede bueno elena y el sí para ti mañana te quedas descansando nosotros salimos si quieres pues no yo digo temprano pues no sé quién íbamos a hacer mañana no por eso ahí sí no ay 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 se mira buena pero qué tal tengo el orgullo de conocerlos de prestigio y privilegio el saludo de un peruano se le nota en el acento chucha hermano esa la chiclín